Propios y visitantes tomaron los espacios públicos de la ciudad para el disfrute en la jornada de este jueves. Con temperaturas programadas incluso hasta los 21 grados, toda la colectividad fue guina y los visitantes se apropiaron de plazas, parques y lugares públicos donde poder disfrutar de la jornada. Actividad física, picnic, baile e incluso trotar o correr fue parte de lo que decidieron hacer hoy no solamente los fueguinos sino toda la gente que está de visita en la capital de la provincia. Luego de la fecha, la temperatura en los próximos días irá descendiendo y seguramente un día como hoy pasará un buen rato para poder volver a tenerlo. Reporto para ustedes en la cámara de Fabricio Mena, Daniel Uzcategui, TV2 Noticias.